Muy buenas, bienvenidos a Bordo de Lusitania una semana más. Y esta semana hemos decidido irnos fuera, irnos a la novela y el tru, para entrevistar a una de las personas más importantes del fútbol modesto catalán. Sí, Santi Triguero, más de 700 partidos y más de 300 goles entre 2ª B, 3ª División y 1ª Catalana. Un referente del fútbol modesto, del fútbol catalán, que hoy vamos a hablar con él. Has jugado 22 temporadas como amateur, más de 700 partidos. ¿Qué es el fútbol para ti? Pues imagínate, ¿no? Desde pequeño que he jugado fútbol, de amateur, como bien dices, he jugado 22 años, llevo jugando, diferentes categorías, pues es una vida entera, ¿no? Todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que estoy haciendo, siempre ha estado condicionado al tema del fútbol, hasta el momento. Y bueno, es una pasión, porque si no, no lo hubiera hecho y en el momento no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Un día dijiste que vuestra Champions era jugar un playoff y que vuestro Mundial era jugar con Cataluña. ¿Cómo te sentiste en el momento en que te llama la selección catalana y juegas contra Argentina? Sí, bueno, este comentario lo dije también para que quede dentro del contexto que corresponde. Ahora estamos hablando de los jugadores de tercera división, ¿no? Que es una categoría que exige mucho. Bueno, la tercera era chula, pero dices, hostia, jugar en tercera vale la pena si realmente haces un playoff, ¿no? Porque el ambiente que se vive a nivel de afición, a nivel de repercusión mediática, a nivel de todo, no tiene nada que ver con lo que es el campeonato regular de liga, ¿no? Por eso hice este símil, digamos. Y bueno, y en aquella época, bueno, aún está lo que es la selección catalana amateur, que juega la copa de las regiones UEFA, que convoca jugadores de tercera división. Y pues para nosotros aquello era, pues también dentro de los jugadores de tercera, pues decías, si ibas a aquellas elecciones porque eras de los destacados de, en este caso, de Cataluña, ¿no? Y siempre había el premio que a esto, pues, creo que por lástima o por desgracia se quitó, ¿no? Yo fui precisamente el último. Siempre la selección catalana absoluta como premio cogía un jugador de la selección catalana amateur. Claro, el hecho de jugar con la catalana absoluta, pues, hostia, me parece que durante tres o cuatro días entras en este globo, digamos, del fútbol profesional, ¿no? A nivel de prensa, televisiones, radios de primer nivel, lo tienes todo, ves cómo trabajan los profesionales. Y bueno, para nosotros, que es el fútbol amateur, pues, dije esto, es por un mundial, porque me refería a que aquí es una cosa que no pasa siempre, ¿eh? Es como que juega un mundial, pues, tiene la suerte de jugarlo, porque todo el mundo puede hacer. Pues, en este caso, a mí me tocó la lotería, jugar nuestro mundial, precisamente, contra Argentina, que es un equipazo y, finalmente, en el Camp Nou, ¿no? Para mí es una de las mejores estrellas del mundo. Y por eso dije esto, la verdad que fue una experiencia espectacular. Espectacular que jugó algo muy buen recuerdo. Y has jugado, si no me equivoco, en nueve equipos. Si tuvieses que escoger uno, ¿con cuál te quedarías? Desde el San Andreu, que lograste dos ascensos, el Vilafranca, que creo que es donde empezaste, el Vilanova, que has estado por tres temporadas. Es muy difícil. Si me preguntas uno, es muy difícil. La verdad es muy difícil, porque precisamente estos tres que has dicho son los que me han marcado más, ¿no? Y, evidentemente, que también tengo muy buen recuerdo de equipos que se ven como Plastic, porque fue mi debut en el segundo de Nisubé, el Roda de Bará o el Gabá, porque eran clubes, hostia, que me trataron bien. Pero estos tres, yo creo que son los que tengo mejor recuerdo. San Andreu, fueron tres años muy intensos. Fui en un equipo que, en aquel momento, un equipo histórico, en aquel momento estaba unido. O sea, yo creo que una catalana, no pegaba para nada. No quería ir gente, no había dinero, confiaron en mí, subimos a tercera, y de tercera subimos a segunda B. Me lo pasé espectacular. La gente de San Andreu es un barrio de Barcelona, pero es como un pueblo. O sea, me acuerdo que en la final del playoff contra el Mazarrón de Murcia metimos 16.000 personas en campo de San Andreu. O sea, lleno a reventar. Un espectáculo. Y tengo muy buen recuerdo, ya te digo, de los dos ascensos, pero del cariño de la gente. Vila Franca, pues cuando sales del juvenil, hay poca gente que confía en tú realmente. Si no vienes de un Barça, de una Adam, de un Cornellá, cuesta mucho entrar en equipos amateur. Yo venía de la Blanca Subur y, bueno, confiaron en mí. Desde el primer equipo confió en mí. El entrenador, Luis Eloy, pobre hombre, en paz descanse, que murió, era un gran hombre de fútbol. Confió en mí. Y con la suerte también que el primer año que estuve de amateur, en fin de la Catana, subimos a tercera. Y tengo muy buen recuerdo. Pensaba que no volvería nunca más al Vila Franca. Y precisamente, pues estos últimos cuatro años, que de alguna manera parecía ya que me tenía que retirar, que aquí en Villanova, pues no salí como tenía que haber salido y tal. Lo he disfrutado mucho. Con dos playoff, también ganamos el torneo de los Historics, que es una cosa, un torneo a nivel catalán muy importante. Y tengo muy buen recuerdo. Porque es un club, no es como San Andreu, a nivel mediático, porque no tiene tanta afición. Pero sí que me ha marcado mucho a nivel sentimental. La gente te quiere mucho. La gente valora mucho el esfuerzo que haces. Valora mucho ganas o pierdes la predisposición que tienes. Es un equipo de pueblo. Pero a nivel de club, es un gran corazón. Y me he sentido muy querido, la verdad. Y Villanova, pues, es un mundo aparte. Yo subí de aquí, 12 temporadas. Llegué aquí, precisamente, de la mano de Yui Sule. Cuando, precisamente, en aquella época, yo tenía 22 años. Era una época que estuve a punto de dejar el fútbol. Porque tuve lesión y no tenía representante. No sabía dónde ir. Aquellos que los colegas, hostiamente, jugaran fútbol sala, qué tal. Y me acuerdo una llamada suya. Y me dijo, Santi, prueba un año. Prueba un año y lo probé. Subimos de primera región a la preferente. De preferente subimos a primera catalana. De primera catalana subimos a tercera división. Y de tercera división hicimos dos play-offs a segunda B. Y a un gol de subir a segunda B. O sea, 12 años aquí. 10 años en tercera. Muchas vivencias. No sé, máximo goleador de la historia del club. No sé cuántos partidos. Muy querido por una parte de la afición. No tan querido por otra parte de la afición. Que no lo he entendido nunca esto. Porque, no sé. Yo supongo que ahora, que lastimosamente están en segunda catalana, se darán cuenta de estos 10 años la promoción de jugadores que tenían. Sobre todo de jugadores de la casa. Lo que han dado por este club. Que te digo, evidentemente, es parte de mi recuerdo y de mi corazón. Estoy súper encantado. Son los tres más que me han marcado, la verdad. Y el recuerdo de la catalana, evidentemente, de la selección catalana. Vale, pues has marcado más de 300 goles, más de 200 en tercera. Han habido más de 80 rivales que han recibido goles tuyos. ¿De dónde sale este instinto goleador? Porque no es fácil. O sea, no es nada fácil. No, la verdad es que la gente se piensa que meter goles es fácil. Y la prueba que la tiene es que no es fácil. Y no es fácil en ninguna categoría, ¿no? Porque muchas veces oigo el comentario este, digamos, barato, para decirlo de alguna manera, de decir, bueno, claro, sí, es que si yo jugara en tercera catalana o en cuarta lata me los metería. Juega y mételos, ¿no? No sé, yo siempre digo que los goleadores es innato, es innato. El gol, es una frase tópica, pero el gol para mí no se entrena. El gol se tiene. Lo que puedes entrenar es el remate, ¿vale? Tú puedes entrenar el remate y practicar el remate. Pero el gol, el gol se tiene, el gol se tiene. Y hay jugadores que dices, hostia, este qué bueno que es, que bien se va a condenarlo contra uno, que de tal, pero le falta gol. Pues sí, me lo creo. Porque yo soy goleador y he intentado serlo y, hostia, y cuesta, y cuesta. Porque a veces había partidos, una racha de partidos que no he metido goles y tal. Y cuesta, no es fácil. Y a veces hay otros que te entran con la oreja, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Tú eres un poco, así hacía un poco los similantes con él, como a Durif. Por ahí que avanzan los años, pues te sientes mejor y vas siendo pichiche en las últimas temporadas a pesar de la edad. ¿Qué papel juega el físico y la experiencia a lo largo de los años a medida que vas avanzando? Lo que cuando era más joven, para no decirme viejo, básicamente, cuando era más joven, pues tirabas de físico y tirabas de potencia y tirabas de tal, pues ahora no. No, ahora utilizas recursos que has ido ganando con la experiencia en los campos. Evidentemente, yo no tengo la misma velocidad que tenía hace 15 años. Y lo sé, y soy consciente. Y esto es una virtud. Saber dónde puedes llegar, saber dónde puedes estar, ¿vale? En cambio, sí que, por ejemplo, hay jugadas que cuando el extremo va a centrar o hay una jugada de medio campo, intuyes, es decir, esta pelota puede ser que acabe allí. Y normalmente acaba allí. No siempre, ¿eh? Pero intuyes, ¿vale? Y esta intuición te lo da la experiencia, te lo da el instinto este de saber, ostras, esta jugada me han pasado 40 veces más, en 35 veces he ido allí. A lo mejor aquel día no va allí, pero seguramente puede ser que vaya allí. Y, bueno, un poco voy tirando de esto y utilizando las armas que siempre he podido utilizar, ¿no? Evidentemente, estos últimos años yo siempre jugaba de extremo, estos últimos años he jugado más de delantero-centro, pues precisamente para esto, ¿no? Pues la zona del área, pues la domino, sé cómo moverme, sé cómo, hostia, los centrales pueden sufrir. Bueno, recursos, no es ningún truco decir una varita mágica, son recursos, básicamente. El año pasado, creo que fue el año pasado, que el San Andréu te hizo un homenaje. Te regaló una camiseta con el 300, por los 300 goles. Antes hablábamos de los ascensos, marcaste 38 goles por el San Andréu. ¿Qué significó para ti este homenaje, que te lo hicieran? Por lo que te decía un poco antes, ¿no? Que un club que, de los 22 años que llevo de amateur, solo, y cuando digo solo me refiero entre comillas, he jugado tres en este club, y te hagan, pues, un homenaje o un reconocimiento, más que homenaje o un reconocimiento, pues, quiere decir que esta estima y este cariño ha sido recíproco, ¿no? La prueba tiene es que yo, en ellos, ya te he dicho qué es lo que sentía, y la prueba fue, pues, cuando fui a jugar este partido que la temporada va a correr con el Vilafranca, no me lo esperaba, y antes del partido me dijo el delegado, digo, Santi, te quería hacer un pequeño homenaje por los 300 goles que has marcado. Pues la verdad que me hizo mucha ilusión, y guardo esta camiseta en casa con mucho cariño. Que no tenían por qué hacerlo, ¿no? Pero bueno, a veces la vida, como en el fútbol son detalles, ¿no? Y estos detalles, pues, pues, se agradecen. ¿Tuviste la oportunidad algún día de jugar fútbol profesional? Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, lo probé con 19 años cuando estaba en el Nastic, que aquel año me acuerdo que teníamos un equipazo, quedamos campeones de liga de segunda división B, hicimos la promoción para subir a segunda A, que nos tocó Recreativo de Huelva, Manchego, Inumancia, recuerdo, había un equipazo, jugadores ex primeras, ex segundas, ¿vale? Yo era muy jovencito. Allí fue de paso. La verdad es que después, sí que otra vez, cuando ya con el San Andreu, con el Llanova, hicimos las varias promociones de segunda B, pues, tuve ofertas muy buenas para poder jugar en segunda B. Ofertas de equipos como el Gabac, como el Sabadell, el San Andreu, incluso el Girona, a nivel de catalanes, ¿eh? De todo el territorio español también tuve equipos andaluces muy potentes de segunda B, valencianos, mallorquines, pero en este caso siempre prioricé lo que eran los estudios primero y después del trabajo, en vez del fútbol, ¿no? Porque sí que tenía que jugar, porque tenía que pasar el impasse por segunda B, sí que después estos equipos que me quisieron fichar acabaron subiendo a segunda A y me ofrecían contratos de poder subir de renovación automática si subía a segunda A, pero tampoco lo sabes. Tampoco lo sabes. Una lesión te puede pasar del fútbol, una mala gestión a lo mejor de un entrenador te puede arruinar la carrera, y evidentemente yo tenía muy claro que lo que me tenía que dar de comer en un futuro era mi trabajo, ¿no? Mi trabajo fuera de maestro en una escuela, me ofrecí en trabajar en la escuela PIA de aquí de Villanova, hacerme trabajo fijo en el trabajo, y prioricé esto, y a partir de entonces ya fiché todos los equipos que iba fichando siempre que se pudieran combinar con lo que era el horario escolar. La otra es, ¿a qué te gustaría dedicarte en un futuro? ¿El entrenador o...? A ver, la verdad que de momento estoy haciendo las dos pasiones que a mí más me gustan, no que es jugar a fútbol, y la otra es ser docente, ser profesor, ¿vale? De enseñar a los niños, transmitir los valores a través del deporte, ¿no? Por eso he hecho lo que es la carrera de maestro con la educación física, ¿no? Y bueno, y ahora cuando deje de jugar a fútbol, digamos, como futbolista, pues mi intención es ser entrenador. Por eso también he tenido que estudiar, tengo el nivel 2 de entrenador ya, me falta el nacional, que por mi incompatibilidad de horario es imposible sacármelo, pero sí que me gustaría empezar a probar lo que es el fútbol amateur. Pues con el equipo amateur, entrenarlo, y de alguna manera pues transmitir las ideas que yo he podido ir cogiendo de todos los entrenadores y todas las experiencias que he tenido durante estos dos 22 años, seguir vinculado. Tampoco me obsesiona, la verdad, ¿eh? Pero sí que si me sale la oportunidad, pues a nivel de entrenador, a nivel de director deportivo, o a nivel de colaboración con algún club, pues estaría encantado de poderlo hacer si evidentemente me motiva el proyecto. Pero todavía te queda fútbol, ¿no? ¿Aún no te has retirado? De momento no, de momento no he retirado. La verdad que este año pues estoy teniendo alguna oferta que otra, lo estoy valorando, sí lo que tengo claro es que si continúo jugando tiene que ser en un sitio que disfrute, que disfrute porque cuando ya tienes una edad ya no valoras el tema económico o la categoría que juegas como prioridad, sino prioriza lo que es el estar bien en este club, el estar motivado o el estar, digamos, de alguna manera contento con el proyecto que te dan. Y en este caso pues estoy colaborando de esto. Si sale alguna cosa que me lo digo contigo a él, pues ya no lo sé. Una pregunta más antes de que... Antes de que se caiga al estadio. ¿Qué le recomendarías a... la última. A los más jóvenes que nos recomienda, bueno, que lo recomienda. A los más jóvenes lo recomiendo que si tienen un sueño, sino una ilusión, porque este sueño a veces queda como un poco de... de venterujos, ¿no? Una ilusión por algo, que luchen por eso. Nadie les va a regalar nada. Al contrario, la gente les va a meter el trabajo. Y yo lo único que les puedo, digamos, decir por mi experiencia, no por lo que me lo hayan dicho, sino porque lo he comprobado, es que el trabajo, el trabajo, la humildad, ir de cara, o sea, los buenos valores, ser buena persona, ser humilde, sobre todo el trabajar en la constancia, al final siempre, siempre tiene recompensa. Siempre. Por tanto, que no abandonen, pues si no. Aunque a veces te da la sensación de decir, oh, crack, esto lo voy a conseguir, aquí no me dan bola, o esto es muy... Que sigan luchando, porque en un club no se acaba el punto, hay muchos clubes, hay muchas maneras de conseguir los objetivos, y que tengan el curso con las cosas, y que valoren, que lo valoren, porque cuesta mucho por el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!